Y yo que hasta ya Yo soy el guayán de tus sueños de amor La quiero a morir Podrá destrozar todo aquello que ve Porque ella de un soplo lo vuelve a crear Como si nada, como si nada La quiero a morir Ella borra las horas de cada reloj Y me enseña a pintar transparente el dolor Con su sonrisa Y levanto una torre del cielo hasta aquí Y me cose unas alas y me ayuda a subir A toda prisa Con su sonrisa La quiero a morir Conoce bien cada guerra Cada herida de cada ser Conoce bien cada guerra De la vida Y el amor también Conoce bien Me digo que un paisaje me lo hace sentir En un bosque de lápiz se apodera de mí La quiero a morir Y me atrapa en un lazo que no aprieta jamás En un hilo de seda que no puedo soltar No quiero soltar No puedo soltar La quiero a morir Conoce bien cada guerra Cada herida de cada ser Conoce bien cada guerra De la vida Y el amor también Y el amor también Y el amor también ¡Gracias!